No pinches mames No mames, mi wey, no pinches Poco cabe, ya sabes lo que te quiero decir Porque me han puesto El final de los hornos Ya está terminado eso No, sí No acabo de ver Qué coordination hermano Lo mejor es que miro para allá y te veo mirando ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta?